El 23 de junio, un pamuchihuatí se pasó en el Chicole para que se queden analtecos y canadienses. ¿Cuál pasó lo que fue? Hicodé a los otros marcos, los narcotraficantes, crochetadas, pistas. ¿A la salud? Hay Jedi, acto de drogas, armas, a los otros robots o en otras personas, pero noần o en ninguna situación. He atentado y ha cambiado, todos morados. Bueno, pues Marcelino, ¿cómo se puede participar en el CINACA? ¿Cómo se puede participar en el CINACA? Bueno, pues yo creo que se puede participar en el CINACA y en el CINACA. Bueno, más chiquiqui y libreta. Me estoy enamorando. Y buen inspector. Ahora Miguelón, vámonos al carnaval. A Fede, ahora Carlito. Me has hecho tanta falta. Hoy me siento tan solo. ¡Gracias!